Y este con Federer fue la final. También defendiendo un passing a la carrera muy bueno de revés y un ángulo corto que de revés me salía casi siempre. Marca registrada. Y Davidenko, este era muy duro. Este punto es básicamente defendiendo y lo veo que él viene a la red, le jugó una pelota baja, me tiró una bola larga y veo que se pega a la red y ahí le tiro el globo. Este punto es con Lubitschik, que me voy a dar re obligado porque la pelota toca la faja y bueno, me tiro un globo y termino sacando un drop de revés alto espectacular. Este es muy bueno porque cuando me tiro el drop voy para adelante y espero que la pelota baje y se abra todo lo más posible para que pase por afuera el poste. El máster tiene una característica que normalmente se juega con el poste hasta la cancha de single y no se extienda tanto. Entonces esperaba a último momento que la pelota se abra para poder jugarla para afuera. Y esperé hasta el límite, no picó dos veces de milagro. Y este sobrepique de revés con Federer, no sé si no me quedo con ese como mejor punto. Porque subo la red tarde, a destiempo, y Federer juega una pelota muy buena baja y yo estoy parado un paso atrás de la línea de saque. Y tirar contra una slide de él, un sobrepique de vuelta con la slide y que salga perfecta y muerta donde salió, es muy difícil, es muy difícil.